y hola gente youtube les de un nuevo vídeo gente en esta ocasión les traigo la review del señor adama traor el fútbol verde que salió esta semana y la verdad es que es una carta bastante interesante encontramos cinco de skills fue lo que le pusieron cuatro de pie débil también creo que no tiene cuatro se lo subieron también así que bastante bastante mejor 1.178 elevado bajo los niveles de esfuerzo para mí es muy muy bueno la verdad porque hablando de jugadores ofensivos lo mejor posible que tengan bajo en ataque y elevado bajo en defensa pero ni elevado en ataque en cuatro partidos anoté nueve goles y dos asistencias con el jugador en ritmo encontramos perfecto el ritmo la verdad el tiro le subieron bastante el tema de la definición los remates a 87 luego la fuerza de tiro 99 aunque las voleas son algo bajas con un 69 y penal 62 luego en el pase aquí pueden tener un poquito de carencias ya que el pase largo de 64 pero la visión al ser 81 y el efecto 79 le puede ayudar a que no se sienta armar el pase en el tema de regate encontramos agilidad 89 balance 92 o sea estas brutales regate 96 con postura 80 y reacciones 70 lo cual es bastante bajo y esto puede ser peligroso pero hay que probar la carta evidentemente en defensa nada físico 85 energía 84 fuerza 98 y agresividad 76 por estar es una carta brutal pero aún así hay varios varias cositas que llaman la atención que pueden ser peligrosas pero hay que recordar que a dama en general es una carta muy chetada así que esto puede que no afecte tanto en rasgos del jugador tenemos con estilo y regateador veloz gente también tengo que decir que el tipo de cuerpo de esta carta es único lo cual le da una sensación diferente a los juegos que tienen un tipo de cuerpo único se sienten diferente como lo mencioné con sterling así que esta carta no vas a encontrar otra que se pueda sentir como esta carta se va a sentir ya lo voy a explicar en la review también quiero decir una cosa que yo le podría estilo de química finalizador esta carta para subirle el posicionamiento que harían 89 el finalizamiento o remate en 99 y las voleas en 79 ya un poco más aceptables aparte les sube pues poquito el tema de la del drible le queda agilidad 99 balance 97 y dribbling 99 o regate y pues es sobre todo para eso para subirle el tiro más que nada pero de igual forma tiene ya un tiro bueno entre comillas no o sea no super top pero bastante bueno por estar así que aquí vamos a meter los clips y voy a ponerme a hablar un poco más de la carta no es una carta que cuesta 1.3 millones en xbox 1.4 millones en play el precio es por alto la verdad son muchas monedas pero les tengo que decir que la carta desde lo que yo la probé mi perspectiva si es una carta de ese precio obviamente el hype afecta pero yo creo que las cartas deben de siempre si vas a pagar más de un millón debe ser una carta diferencial para mí y esta carta lo es porque las cinco de skills dan mucho juego con esta dama aparte de los cuatro de pie débil si mejora bastante el pie débil la verdad el la carta normal de la dama para mí el pie débil es mal malísimo pero está la verdad yo no diría que es un 5 porque hay muchas veces que las cartas de 4 se siente como un 5 sobre todo este año que no hay tanto problema con eso pero yo sí diría que son cuatro sólidos a no hay problemas la verdad yo no tuve mucho problema con tirar con la pierna débil así que yo diría que no hay problemas a la parte de esto tengo que decir que es una carta sumamente explosiva las como lo mencioné en la review de kent y sterling la mayoría de estos subir de y son bastante explosivos porque como les ponen cinco de skills y aparte de los que tienen ritmo son similares en eso no son cartas muy rápidas en un desdoble una transición ofensiva muy buena te puedes quitar fácilmente con un cambio de ritmo a los centrales tiene eso en común o la mayoría de cartas como sterling el mismo que como ya lo mencioné todo la mayoría fútbol de isofensivo no que el niño por ejemplo también pero esta carta aparte de eso tiene algo que uno no tiene esas cartas que es una especie de por la fuerza que tiene aguanta más que las otras cartas a qué me refiero con esto que hay balones a los que las otras cartas aunque se los tires y puede que llegan llegan tan forzados a ese balón que con un empujón el central se lo saca y con este dama no es así este dama es una carta que incluso te puedes ir corriendo de frente aunque haya defensas y posiblemente posiblemente atraviesa los defensas porque es tan fuerte la carta que los rebotes le van quedando y le van quedando y le van quedando es una carta súper molesta para los rivales porque los rebotes constantemente le están quedando a dama por la fuerza que tiene puedes tú fallar equivocarte a la hora de hacer un skill o algo y el rebote te vuelve a quedar y te vuelve a quedar lo noté muy muy molesto respecto para las defensas rivales aparte tiene una especie de sorpresa esta dama que yo encontré que de repente te hace jugadas que con otros jugadores posiblemente no podrías sacarlas como balones de repente pelotazos que uno tira o despejes que pues si tienes otra especie de delanteros no van a llegar o va a ser simplemente un despeje que el rival lo va a recuperar pero con esta dama se convierte en una jugada de peligro porque es tan rápido y tanta y tanta fuerza que es muy fácil ganar los balones con esta dama pero extremadamente fácil es eso si el ritmo se siente perfecto un 10 y lo siento incluso mayor no sé por qué que otros jugadores que tienen también el ritmo de 99 por ejemplo esto es por las 5 de skills yo creo la mayoría de jugadores con 5 de skills suele sentir un poco más rápido es por la agilidad aparte tengo que decir de eso la agilidad es perfecta la verdad es brutal me sorprendió el tipo de cuerpo que sea único lo hace única esta carta literal porque tiene una combinación de fuerza el ritmo y agilidad que no creo que encuentres otra carta así en todo el juego es sumamente ágil es extremadamente ágil aparte de eso es muy fuerte que se nota la fuerza realmente se nota el 98 de fuerza y es extremadamente rápido y por lo normal las cartas que son muy fuertes pecan de ser bastante toscas por lo menos tiene una movilidad muy buena son pesadas las cartas y las cartas ágiles suelen ser bastante débiles también otro factor es que las cartas rápidas por lo normal ojito ya los personajes por las malas cartas rápidas no son fuertes son ágiles en su mayoría no entonces esta dama es de las pocas cartas yo diría mi opinión única carta que tiene ese factor que es diferencial que por el tipo de cuerpo que tiene que la ayuda es fuerte ágil y rápido esa combinación de tres factores yo creo que no vas a encontrar en otro jugador luego también las carreras largas son bestiales con esta dama como mencioné pues le puedes tirar un pelotazo y te va a llegar prácticamente te va a llegar pero si tiene un par de desventajas yo creo que hay que mencionarlas bastante clavadas la primera que a mí no me gustó mucho es el tema del cabeceo no me ganó nada por arriba y la verdad es que me pareció que incluso parecía vez que se agachaba para cabecear ese es un problema que tiene dama pero pues este año igual los cabezazos no son tan importantes así que es para mí es una desventaja mínima no el otro es el tiro largo que este sí lo probé varias veces y el tiro de la dama yo veo que el tiro de la dama es tan fuerte tan potente que los balones se van siempre muy 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 fuerte los tiros largos o sea no me gustó y no porque el tiro fuera débil o algo así sino que se iba extremadamente fuerte y muy lejos de la portería pues seguramente es por la fuerza que tiene disparos de la mano pero también pues tengo que decir algo del tiro que esto no es una desventaja pero el tiro me pareció irregular pero no irregular malo como en otros revistas mencionado si no me parece un tiro que a veces va demasiado asistido o sea veces yo apuntaba por ejemplo demasiado mal y el tiro iba brutalmente espectacularmente bien posicionado y otras veces no es así otra vez no va tan asistido otra vez va súper manual que yo sé que esto que voy a mencionar mucho que no le afecta porque pues la mayoría de tiros hace bastante manuales entonces no tiene problemas con esto pero hay jugadores como cristiano ronaldo bruno fernández etcétera que sus tiros todos van demasiado van por decirlo así muy asistidos no no ocupas apuntar demasiado para que vaya bien el tiro y con esta dama me pareció que la mayoría de circunstancias ocupas apuntar demasiado para que el tiro fuera fuera muy bien pues lo fuera bien o apuntar simplemente no y con la mayoría de jugadores que ya están muy chetados no es así pero esta dama yo creo que si tienes que apuntar porque incluso hubo varias jugadas que eran de peligro claro y tenía que apuntar bastante bien porque si no los balones se iban es sobre todo por la potencia yo creo se van un poco lejos de portería o pegan los postes es por la potencia de tiro yo creo que es demasiada pero no es porque el tiro sea malo es simplemente que tienes que apuntar pero si para ti tú la mayoría de tiros los apuntas bastante bien a portería no vas a tener problema alguno no así que sólo es algo que quería mencionar le pongo una calificación global de 10 porque me parece que es una carta súper top yo creo que cualquier jugador de cualquier nivel lo puede usar y le va a aparecer muy buena carta aparte es muy fácil de usar es algo que no menciono a veces pero es una carta que cualquier persona puede usar desde alguien muy malo hasta alguien muy bueno cualquiera la puede usar y le va a rendir brutal porque realmente esa carta es muy fácil de usar ritmo 10 perfecto tiro 8.5 por el tema de que lo que mencioné los tiros largos no me gustaron y son bastante manuales los tiros en general pase 8 porque realmente el pase largo no es malo malo pero queda de ver un poco luego encontramos en el tema de el regate que es un 10 es un regate perfecto se mueve brutal la carta no hay carta que se mueva así en todo el juego que se mueva con esa fuerza y esa agilidad a la vez defensa 5 lo califico con defensa porque me parece que roba bastantes balones en ofensiva es muy fácil quitar el balón a los rivales con este jugador porque es tan fuerte y lo desplaza tan rápido por eso mencionó que es una carta muy molesta para presionar así que le pongo un 5 físico 10 físico perfecto la verdad no se cansa de la carta y es súper fuerte por ahí puede ser el tema del cabeceo pero le pongo igual 10 porque la fuerza es muy brutal calidad precio 7 porque yo sé que no toda la gente se puede permitir pagar esta cantidad de monedas por este adama pero para mí si valen las monedas tal vez 200 mil monedas menos pero hay que entender que puede que esté un poquito más caro por el hype pero si es una carta demasiado buena gente si la recomendaría también tengo que decir que yo la provee del delantero en una alineación con dos delanteros pero puedo creer que la mejor manera de sacarle provecho esta dama es así jugando de delantero con dos delanteros en una 442 cualquier formación que usen dos delanteros o en banda izquierda o derecha porque si los usar como de ms o me parece que le falta pase y para usarlo como delantero solo yo creo que si vas a una formación con un solo delantero requiere que tu delantero tenga un poco más de cabeza de cabeceo sobre todo no para ganar balones que le tires pelotazos pero igual te puede fusionar bien de delantero solo pero yo lo recomiendo acompañado o jugando en banda para sobre todo para hacer paredes y tirarlo corre a esta dama en largo es jugar acompañado le viene muy bien en cuanto a los links tenemos links interesantes tenemos ahí a reguilón que es de los mejores laterales izquierdos premier que hay así que por ahí le puede ser un link verde sin problemas también está tiago el fútbol verde que salió que es una carta muy buena muy usable la verdad es que para los que nos hicieron a curtis jones oa bruno fernández esta carta les viene muy bien ese tiago no también una alternativa es rashford pero el más tocho ya porque esta dama si realmente es muy bueno así que yo vería que el razón más tocho es el que le puede competir porque a dama no tiene el tiro de rashford pero tiene otras cositas que rashford no tiene y a mí me gustó mucho esta dama lo puedo recomendar 100% gente y pues bueno hasta aquí está el vídeo de hoy dejen su like comenten y suscribanse por si no más vídeos no olviden en twitter que está en la descripción y en instagram que también está en mi descripción también está mi twitch por si quieren ir a seguirme y también pues hasta aquí dejamos la review gente y también tengo que decir que mañana voy a subir la review de del jugador de nivel 15 que escogí del paseo temporada y también una disculpa si en este vídeo escucharon ruidos de fondo pero no sé por qué justo cuando me pongo a grabar se pone a pasar medio mundo no en motos y de todo así que bueno gente hasta aquí está el vídeo y hasta la próxima